En Huizquilucan, el alcalde Enrique Vargas del Villar tomó protesta de ley a las autoridades auxiliares para el periodo 2019-2021, reconociendo a la democracia del municipio. Aseguró que pueden contar con él para lograr un trabajo coordinado. Los que los ciudadanos hicieron. Primero les quiero decir que cuentan con su amigo Enrique Vargas. Primero como amigos y después como un equipo, porque somos un solo equipo. Aquí ya no hay colores, aquí ya no hay temas políticos, aquí hay trabajo y tenemos un gran reto adelante, es el seguir siendo el mejor municipio de todo el Estado de México. Los ciudadanos esperan mucho de ustedes y mucho también de mi gobierno. Por eso somos un solo equipo y estamos para trabajar y darle resultado a la ciudadanía. Ante la presidenta del DIF municipal, Romina Contreras Carrasco, integrantes del Cabildo y vecinos, Vargas del Villar pidió reforzar el trabajo que autoridades auxiliares salientes impulsaron y que deben continuar durante los próximos tres años.